Esta es la historia que no conocías de Morena. Morena nació con uno de los síndromes menos conocidos que existen, que provoca un retraso global del desarrollo. A los cinco meses y medio de su nacimiento, le diagnosticaron una epilepsia muy grave, que le generó más de 100 crisis diarias. Luego de muchos estudios, concluyeron que la epilepsia era consecuencia del síndrome de duplicación invertida del cromosoma 15Q, una condición que puede provocar discapacidad intelectual, trastornos del habla e impedir caminar. Ella es Morena, y su historia necesita ser tan conocida como la de Fernando Morena. La información que hay sobre este síndrome es tan poca que es fundamental identificar casos en forma temprana para avanzar en tratamientos y mejorar su calidad de vida. Si conoces a alguien que presente los siguientes síntomas, contactate con nosotros. Compartí este video con el hashtag SoyHinchaDeMorena. SoyHinchaDeMorena. SoyHinchaDeMorena.